Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué dicen chicos, chicas? ¿Cómo van esas teclas, esos deditos? Bueno, estuvimos haciendo algunos ejercicios con las notitas de la escala. Después la mano izquierda. El ejercicio de hoy, vamos a usar las notas y vamos a aprender a separar, a independizar más los dedos. Por ejemplo, ¿vieron que hacíamos? Do, Re, Mi, Fa, Sol. Vamos a acercar un poco. No, Re, Mi, Fa, Sol. Ahora vamos a saltear y hacemos uno, el tres y el cinco. Vamos con eso muchas veces, vamos y venimos. ¿Sí? Ahí pueden intercalar las notas. Do, Mi, Fa, Sol, 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 Fa por ahora vamos a hacerlo sencillito podemos dejar tenido el do do, do, mi, mi, sol mi, sol, mi, sol o si se animan vamos marcando los tiempos el pulso, si do, do, mi, mi, sol mi, mi, sol, mi, do do, do, mi, mi, do mi, mi, do, mi, mi, do su, do su, do su, mi, do mi, do mi, do ¿habrán notado algo? que hizo que diera otra sensación no es lo mismo que yo acá mi, mi, sol mi, mi, sol mi, mi, do mi, do mi, do mi, do no es lo mismo que yo acá entonces si ya entiendo estamos empezando voy a pretender que ya lo hagan con tanta presión pero si presten atención a lo que van haciendo a lo que van tocando como es que van haciendo y así después pueden este ir modificando lo que van haciendo mal o lo que van cada cosa que van ejecutando es normal que al comienzo salga todo fuerte o todo muy despacito lo importante ahora es hacer el ejercicio bien, para comenzar no, mi, sol esas tres notas una si, una no una si, una no si, no, si, no, si pasamos a la siguiente en la de re con la que empezamos de re vamos a tocar la tercera nota la teclita negra si re esta se llama fa sostenido la esa sería un ida y vuelta o sea ascenso y descenso esto que estoy haciendo sería un arpegiado volvamos a la anterior como vamos la mano con mi sol subimos vieron que es como si pusiera así desde acá la tecla nada más que la del medio acá con la tecla negra curvamos un poquito la mano los dedos acuérdense que no va así de punta no toca así de punta sino siempre así inclinado re, fa, la, fa, re vamos hasta ahí y hacemos con la otra mano lo mismo no, mi, sol, mi, do practicamos ponemos pausa el video practican varias veces si do, mi, mi, sol, sol, mi, mi, do por ahí presionando más do, do, mi, mi, sol, sol, mi, mi, do mi, do, mi, do, mi, sol, mi, do después subimos una teclita por dedo y acuérdense que la tercera nota negra fa sostenido re, fa, la, fa, re fa, la, fa, re re, re, fa, fa, la, la, fa, fa re, fa, re traten de cantarlas primero decirlas re, fa, re, fa, la, fa, re muchas veces lo practican ida y vuelta después la van entonando y el siguiente ejercicio es repasar hasta ahí con las manos juntas o sea las manos tocan la misma nota un do aquí y el siguiente do aquí vamos de nuevo ahora vamos a hacer ponemos pausa practicamos eso varias veces continuamos el video do, do, mi, mi, sol, sol, mi, mi, do, do dos veces cada uno do, do, mi, mi, sol, sol, mi, mi, do, do pasamos a la de re la de fa sostenido re, re, fa, fa, la, la, fa, fa, re, re vamos de nuevo re, re, fa, fa, la, la, fa, re, re más lento pausamos practicamos eso varias veces y hacemos lo siguiente do, mi, sol, mi, re, fa, la, fa vamos de nuevo lo voy a hacer más lento do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do y acá corro una teclita fa, la, fa estoy uniendo los dos acordes anteriores ¿si? a esto le podemos poner el ritmo que quiera si no, 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 no Re, fa, fa, la, la, fa, re, la, fa, fa, re, re, fa, fa, la, fa, fa, re, Mi, do, mi, mi, sol, sol, mi, do, mi, mi, do, sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, do, do. Ejemplo, ¿sí? Pueden hacer el ritmo que a ustedes les guste. Bueno, si llegamos bien hasta aquí, vamos a aprender qué pasa con los demás acordes, ¿sí? Vamos a verlo en los siguientes videos. Me gustaría escuchar o leer algún comentario o que me envíen algún video de cómo van hasta acá. Un saludo para todos y lo mejor, lo mejor les deseo. Nos vemos. La próxima. Gracias por ver el video.